¡Gran Premio! ¡Bam! ¡Bam! Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2014 Domingo 20 de Julio, desde las 9 am Autódromo Pedro Copiño Ven con tus amigos y disfruta de un día lleno de emoción y velocidad Boletos a la venta en todo ticket o en taquilla el día del evento Búscanos en Facebook como Autódromo Pedro Copiño Para mantenerte informado de promociones especiales Te invita Balmolin